...的事情 O sea, todo eso cuando trabaje, luego nuestro compañero va a dar la pala va a hacer así pues vaya a ir viendo y comprobaré que a lo mejor tenéis pensado a elegir determinadas constativas y os va a llevar obligamiento de no hay estudiantes pues si apruebas la primera parte Julio Almenara y su compañero ya vale decía que si hacéis la primera parte vais a sacar hasta un máximo de 10 puntos en carreras como Medicina Gracias por ver el video